El salario mínimo va a 2.100 pesos y ese salario mínimo, ese salario mínimo tiene el costo de una canasta de bienes y servicios de referencia por 1.3 veces. Tú un día me dijiste, la canasta más un poquito, ya no tenemos que hablar con tanto trabajo, es la canasta multiplicado por 1.3 veces. Y esa canasta tiene un costo mensual de 1.528 pesos, que satisface 2.100 kilocalorías en la dieta, en la ingesta, y también porque ningún alimento tiene kilocalorías puras, esto se mide en términos de kilocalorías, proteína y grasa. Nosotros usamos las kilocalorías para no atomentar a las personas con todo eso. Y son, entonces, esa canasta de 1.528 pesos, tiene un consumo, respalda un consumo de 2.100 kilocalorías diarias, que es el mínimo que debe consumir un cubano.